Si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, te olvido del mundo y de mí Soy maravilloso, es que de que sigo Estando contigo, 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 te siento feliz De maravilloso, es que de que sigo Estando contigo, 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 contigo Cuando amanece y me levanto, no siento la falta del sol En los campos de la nieve y un poco de la nieve me parecen mejor Cuando la torre comienza y todo se quiere y puede doblar Mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mí Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, te miro, te olvido del mundo y de mí Y maravilloso, es que de que sigo Estando contigo, 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 te siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, te olvido del mundo y de mí Y maravilloso, es que de que sigo Estando contigo, contigo, contigo Hablando contigo, contigo, contigo Hablando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Gracias